Y la reserva ya empezó y nosotros estamos acá disfrutando de la previa del partido de Boca contra Colón, ven y a vivirla con nosotros. Bueno chicos, cuéntenme cómo fue la previa para ustedes hoy de este partido. ¿Cómo la vivieron? Espectacular. Y ahora están nerviosos, ¿qué expectativas tienen para el partido de hoy? Que gane Boca, como siempre, vamos a ganar seguro. Seba Bataglia cumple hoy 300 partidos oficiales en la bombonera y lo reconocen de esta manera. Las leonas campeonas del mundo van a ser homenajeadas por el Ceneice y vos no te podes perder la nota. Bueno, estamos acá con Rete y Cambión del Mundo en el Hockey. ¿Qué se siente estar acá en la bombonera festejando? Muy agradecido al presidente Boca, a Jorge y a toda la junta que nos han agasajado de esta manera. A toda la gente que vino del equipo del pueblo a otro de los equipos del pueblo. Estamos acá con Sole García, campeón del mundo. Y Ceneice, fanática, ¿qué sentís estando acá en la bombonera? Increíble, la verdad que estar acá con la 12 y escuchar esto es emocionante. Bueno, ¿y es la primera vez que estabas en el campo? No, es la segunda vez. En el 2000 también nos recibió Boca y vine. Así que es la segunda vez que tengo este privilegio. ¡Aleol, la verdad que no! ¡Aleol, la verdad que no! ¡Gracias!